Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero felicitarlo al final de su gestión al frente de esta casa. Tuvo el gusto de estar en la presentación del balance de su gestión. Y quiero decirle, ya que estamos hablando de estos temas, que cuidar los recursos de esta casa, que son definitivos los recursos de todos los argentinos, también es todo un símbolo de responsabilidad en el ejercicio de la función pública, y es también un símbolo ante la lucha contra la corrupción. Mis felicitaciones a su secretaria administrativa, Florencia Romano, que ha hecho un excelente trabajo en este sentido. Te felicito, Mendoza. Coincido con las palabras del diputado Iglesias, reconociendo a todos los diputados de Juntos por el Cambio que hoy están presentes. Mi especial agradecimiento a quienes están probablemente en una de las últimas sesiones al final de su mandato, mi reconocimiento hacia ellos. Pero sobre todo quiero valorar las presencias, habló de las ausencias del kirchnerismo, pero quiero valorar las presencias de la oposición, las presencias de los diputados de San Luis, de Karim Malume, del diputado Contigiani, de Pablo Kossiner, que se fueron, pero tuvieron el gesto de dar el quórum del diputado Brugge, la diputada Camaño, y se fue hace un rato el diputado Marco Lavagna, a quien seguramente esta casa extraña y hemos trabajado juntos temas económicos. Creo que después del paso de algunos años, uno valora también las buenas personas con las que termina construyendo vínculos y creo que esta casa pierde a un gran diputado. Una pregunta básica es por qué alguien que no tiene un certificado de buena conducta porque tiene antecedentes, no puede acceder, no solo a un empleo en la gestión pública, sino ni siquiera un empleo en blanco en el sector privado, pero puede ser senador nacional. Hoy me tomé el trabajo de buscar algunos hechos icónicos de la corrupción en Argentina, se habló mucho de la década pasada, pero quiero remitirme a un par de anécdotas de la década del 90. La mayoría automática de la Corte Suprema que se sancionó, que se votó en este Congreso, hizo por ejemplo que el presidente de la Corte, Julio Nazareno, ex socio de Menem en un estudio jurídico en La Rioja, acumuló 300 pedidos de juicio político en su contra, hoy es senador nacional Carlos Menem, lo sigue siendo. El pasaporte de Alcazar, algunos de ustedes se acordarán, el traficante de armas sirio Alcazar, había sido procesado por falsificación de certificados, obtuvo la ciudadanía argentina sin hablar una palabra de español en el año 1990. Los guardapolvos de Ausá, también en el 90, el Tribunal de Cuentas lo denunció, la firma Herrera Hermanos, cobró 1.300.000 guardapolvos antes de entregarlos, pero lo curioso, esto es imperdible, de la declaración jurada de la empresa surgía que estaba inactiva desde hacía dos años, su capital no alcanzaba el precio de un solo guardapolvo y no había presentado balance, ni siquiera certificación de su existencia, su presidente era un indigente, hoy Carlos Menem sigue siendo senador nacional. Entonces la pregunta es, después nos quejamos del desprestigio y del divorcio que hay entre política y sociedad y de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la Nación están desprestigiados ante la gente. Quiero reconocer el trabajo de las organizaciones que nos han acercado a estas más de 300.000 firmas, en especial de Gastón Marra. Hoy fuimos poco más de 100 diputados, no tengo dudas de que si seguimos trabajando en estos temas y hacemos de esto una agenda, una bandera propia como lo ha hecho mi partido, la Unión Cívica Radical, que ha hecho de la ética y la decencia en el ejercicio de la función pública, una bandera que sin duda defendemos y seguimos trabajando, vamos a lograr el quórum, vamos a tener la ley, tendremos mejor república, más representatividad y sobre todo una política más cerca de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.